café el trovador es un sueño hecho realidad me trae muchos recuerdos de mi infancia de mi campo de la vieja casona donde me crié todos esos mágicos momentos que viví con la figura del trovador que era mi viejo y con el sabor del café que venía de la candela del fogón de la vieja de las tres piedras con leña definitivamente el café tiene un rol protagónico en la pasión por mis raíces no obstante me di a la tarea durante muchos años de pensar en una marca de café que de algún modo sea fiel ejemplo de nuestra cultura que mejor que sea en honor al trovador puertorriqueño de ahí nace la marca de café el trovador que en este día viene de la mano de otros productos que estamos trabajando y pronto conocerán nuestra marca es cultura y tradición como el café el trovador que canta siempre a la vida aroma de mi país presentado por supermercados selectos visita hoy su nueva tienda selectos en guayama haz tu compra de forma segura en supermercados selectos más artículos al mejor precio y 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 señoras y señores bienvenido nuevamente a otro coffee break de café el trovador café que inspira aroma de maravilla aroma de mi país les saluda julio cesar san abria como todo lo domingo mira a las tres de la tarde a través de radio leo 1170 originando en ponce para todo puerto rico y el mundo y estoy bien contento porque hoy tengo invitado pero un invitado maravilloso lo he visto crecer es casi de mí me da lo que pasa es que la una persona que yo admiro mucho quiero mucho yo pienso que este los jóvenes que ha evolucionado nuestro instrumento nacional y lo está llevando, mire, lo está llevando a otro nivel, que bueno que me acompaña y está con nosotros en este Coffee Break especial que me sabe y me suena a buen aroma y me suena sinfónico así que, bienvenido Luisito, mi hermanito ¿está bien? ¿cómo estás? todo bien, gracias por la invitación bien contento de estar aquí y compartir con toda esa gente que nos están escuchando y nos están viendo escuchando y viendo, escuchando a través de Radio Leo y también las redes sociales que estamos a través de Café El Trovador estamos a través de Radio Leo punto com y estamos a través de Sanabria y ven que también Alfonso y los muchachos allá la familia Sanabria, mi familia nos está viendo Luisito, que bueno que estás aquí espérate, yo me tengo que dar mi cafecito porque sin un café no es Coffee Break a mí me lo van a dar después, así que no, no, recuerda que hay invitados que toman el café conmigo pero son los que hablan, mucho y yo a usted lo invité para que toque, mucho así que, cuéntame Luisito ¿cómo tú comenzaste el instrumento? ¿a qué edad comenzaste? yo tengo muchos recuerdos para ese tiempo porque yo te vi crecer en esto de la música pero yo sé que el público que está aquí presente y nos está viendo en este momento quiere saber muchas cosas de lo que es Luisito San no solamente él, sino tiene una hermana espectacular que así fue que yo te vi en la evolución subiendo cuéntame así es, bueno, comencé en el instrumento ¿verdad? nacional del 4 puertorriqueño a la edad de 4 años ay Dios mío y fui, ¿verdad? esa persona quien me puso el 4 en mis manos este, se llama Frankie Rivera Francisco Rivera que él era de los seguidores que veía al maestro Ladí este, y entonces, ¿verdad? aprendía de esa, de esa dinámica del conjunto típico y entonces, pues él me enseñaba este repertorio pues del maestro Ladí de Don Felo este, las, las piezas de, ¿verdad? de, de, del Mazo Rivera ¿verdad? ese lenguaje que es bien importante para eh, ¿verdad? hecho por cuatristas para el instrumento y entonces él me decía mira, lo único que te puede acompañar eso en la guitarra eh, es la persona quien lo grabó originalmente Apolo Casio entonces yo mira, cuando me vas a llevar a conocer a Don Polo Don Polo Cosas de la vida Cosas de la vida este, pues mi hermana eh, vio a este señor y rápido se emocionó mi hermana tenía pues, o sea yo tenía seis seis años y mi hermana tenía ocho años lo reconoció porque mis mis padres nos enseñaban las carátulas de los discos ¿verdad? también de Ramito ay Dios mío este, también de la salsa así que yo me yo crecí pues escuchando eh, toda esa apreciación musical y pues conocí al maestro Don Polo Casio y él me llevó ¿verdad? en sus manos y de ahí pues me llevó a conocer pues eh a Iluminado Dávila eh a Edwin Colón a Mazo a Mazo no disculpa a Modesto eh y ¿verdad? y distintas personas que son Nestari Ortiz eh ¿verdad? estas personas que que dejaron ese legado este y es como que ¿verdad? se van llevando de la mano y y por eso que que pues uno tiene este instrumento en las manos y es un gran reto al igual ¿verdad? este tu familia de seguir cultivando y y y también evolucionando porque la música ¿verdad? tiene que este evolucionar y y pasarlo a la ¿verdad? siguiente generación mira me hablas de Polo y me trae un recuerdo tan lindo porque con Polo yo tuve muchas experiencias pero siempre que tenía la experiencia con Polo estaba acompañado en Estelio Ortiz entonces tú me hablas de esos cuatristas que le dieron tanto y todavía le siguen dando tanto a Puerto Rico y tú que empezaste a la edad de cuatro años comenzaste esa evolución musical te he visto ascender en ella bueno yo me acuerdo cuando tú hiciste el concierto con la Sinfónica de Puerto Rico en Bellas Artes sí bueno ya ahí pues ya tenía ya había estudiado pues ¿verdad? formalmente porque esta música ¿verdad? nosotros la aprendemos de oído por tradición oral y entonces él me decía Polo me decía mira Luisito tú tienes que te tienes que estudiar ¿verdad? y tienes que pues aprender toda esa teoría y así pues fui escuchando y tomando esos consejos y pues hasta que de momento en una ¿verdad? en una actividad estaba Roselín Pavón y uno era pequeño ¿no? no sabía y de momento él dice oye te gustaría tocar con con la Orquesta Sinfónica este de Puerto Rico y yo está bien yo tenía pues ocho años para nueve yo me acuerdo de ese concierto y entonces pues me hizo una audición ¿verdad? me puso la parte del cuatro este una pieza de Sonia Morales este un concierto ¿verdad? para cuatro cuatro orquestas y así fue y desde que yo fui a a esa a esa tarima ¿verdad? a ese escenario este de Bellas Artes y ¿verdad? cuando toda esa orquesta todos esos maestros empezaron a tocar sus instrumentos entre lo ¿verdad? lo sinfónico y la música campesina yo quedé fascinado y de ahí pues empezó como esa curiosidad oye ¿qué tal si yo hago mi propia música ¿verdad? utilizando el lenguaje del cuatro este claro hay que estudiar a Beethoven hay que estudiar a Mozart hay que estudiar a muchos compositores y entonces ¿verdad? es tocar con 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 este este pues este otro ¿verdad? setting ¿verdad? por decir así esta otra instrumentación ya con en vez de con el conjunto pero que sea el instrumento parte ¿verdad? de la sinfónica y así fue wow Luisito Sangente estamos aquí con uno de los jóvenes que ha promovido el cuatro puertorriqueño mira por este coffee break y le doy las gracias a todas las personas que están conectadas en este momento y que nos están escuchando a través de Radio Leo pero este es el momento donde yo le pido al público ¿de dónde nos está escribiendo usted? oye nos está escribiendo y nos está viendo porque usted nos ve y nos escribe envíale un saludo a Luisito Sang y díganos desde dónde nos está viendo en este momento compartiendo este coffee break pero compártalo usted con su familia con su vecino oye con la gente linda de Estados Unidos que siempre se conecta mis amigos de Colombia mis amigos de España mis amigos de Cuba conectados porque creen en la cultura puertorriqueña yo sé que esa gente que está aquí quiere escuchar música quiere escuchar ese gran cuatrista de joven cuatrista puertorriqueño por aquí han desfilado varios cuatristas déjame decirte sí lo he visto por aquí ¿tú has visto el coffee break? no se lo pierde todos los domingos a las 3 de la tarde estamos aquí pero mira por aquí han desfilado grandes cuatristas colegas tuyos amigos tuyos amigos míos y maestros míos bueno personas que yo admiro personas jóvenes también como Juan Nieves Fabiola Méndez Fabiola Muñoz mi querida amiga Maribel Delgado de la vieja guardia y de la nueva guardia Pedrito Guzmán Ave María bueno y han desfilado otros grandes a José Eduardo que es excelentísimo y lógicamente uno de mis favoritos en la música típica puertorriqueña que es mi hermano Juradito ¿ah? Casina le pido un saludo tiene que estar conectado ahí nosotros compartimos ¿verdad? la habitación cuando este cuando residentes me llamó para presentar cuando fueron a los Grammy a los Grammy exactamente hijo de Cañaveral pues entonces este René quiso ¿verdad? añadir más instrumentación y pues llamó este ¿verdad? hablamos con Juradito con Laureano Maribel y entonces me tocó compartir cuarto con Juradito y eso era este oye Luisito vamos a tocar esto vamos a tocar esto mira está Jurado no te estamos oye no te estamos bromeando la pasé bien la pasé bien en cualquier momento Juradito mira oye Juradito todos los días me envía una tonada distinta inventar por él es una cosa que yo no me lo creo mira Julio escúchate esto escúchate esto oye hizo una una composición hasta del café el trovador pero que es esto Juradito Juradito te quiero mucho mira igualmente vamos a seguir acá nosotros bien contentos oye tengo este disco y este disco lo acabo de tomar lo acabo de tomar este disco donde está café el trovador café que inspira aroma de mi país yo tengo mi tacita de café mira tengo mi tacita de café el trovador porque estamos en el coffee break y está acompañada está acompañado ese café de los dulces encanto boricua que lo pueden conseguir ahora mismo en la página www.eltrovadorpr.com www.eltrovadorpr.com oye adquiere el café el trovador y adquiera los dulces típicos encanto boricua de Eduard y Rebeca un abrazo fuerte y gracias oye a ti te gustan los dulces típicos bueno yo me voy a llevar ah te voy a llevar de eso seguro eso es para ti bueno vamos a escuchar tu música vamos ahorita a hablar del disco pero para que sepan Luisito San Luis San cuatro sinfónicos vamos a escuchar alguna de las piezas que está aquí claro la vamos a escuchar en vivo la hice originalmente para Fagot y Clarinete muy bien luego para el disco lo hice para dúo de cuatro wow una conversación campesina y entonces hice la invitación a Fabiola a cual de la Fabiola a Fabiola Méndez así que pero en esta ocasión vamos a hacer un estreno no aquí un estreno aquí ay Dios mío con Fagot y cuatro conversación campesina señoras y señores Luis San en cuatro sinfónicos conversación campesina adelante maestro arriba Puerto Rico con Fagot con Fagot con Fagot con Fagot con Fagot con Fagot ¡Gracias! 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 yo me quedé perplejo porque Luisito, Luisito, Luisito Luisito, cada día me sorprende más hermano, que clase conversación has tenido de instrumento a instrumento, conversación campesina con los géneros de Laguinaldo Jíbaro increíble, increíble de verdad que lo vi cada vez que hacía uno de los géneros yo me ponía bien contento porque decía, wow esa conversación y el maestro que te acompaña preséntamelo por favor, Alex Merced ya está en su cuarto año en el conservatorio de música, así que producto verdad, Alex te pusimos a sudar aquí papá bueno señoras y señores nosotros vamos a seguir hablando con Luisito bueno yo le digo Luisito pero mira tiene un disco titulado Cuatro Sinfónicos, Luisito que lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales pero de este disco vamos a hablar en breve mientras tanto le quiero dar las gracias a Supermercado Selecto Guayama por oficiar este Coffee Break y ahorita vamos a estar hablando de Supermercado Selecto este es un momento donde usted va a llamar a su vecino, a su amigo y a su familia y comparte este Coffee Break volvemos en un momento ven y visita nuestra recién inaugurada tienda de selectos en Guayama espaciosa, segura y con una gran variedad de artículos y buenos precios contamos con deli, panadería y una carnicería con cortes de primera selectos Guayama en el centro comercial El Molino los esperamos lo nuestro se siente en cada rincón de nuestra hermosa isla soy Julio César Zanabria, trovador puertorriqueño y te invito a que te conectes todos los domingos a las 3 de la tarde en el Coffee Break de Café El Trovador entrevistas, música y muchas sorpresas acompañados de una rica taza de café sintoniza todos los domingos tu emisor Episcopal Radio Leo 1170 y a través de radioleo1170.com como también en nuestras redes sociales disfruta de lo nuestro con un Coffee Break con Julio César Zanabria en el Centro Médico Episcopal San Lucas trabajamos por el bienestar de todos los puertorriqueños juntos con nuestra fe puesta en el Señor nos levantaremos hoy tenemos nuestros servicios médicos hospitalarios disponibles en un ambiente confiable porque el cuidado de tu salud no se detiene te cuidamos bajo los más altos estándares de seguridad coordina tu cita llamando el 787-625-1407 Centro Médico Episcopal San Lucas una nueva era de salud la primera respuesta en información rar buenos días Puerto Rico soy Luis José Moura y a las 4 con 23 de la mañana damos inicio a nuestra cobertura especial les pido a todos y a todas que tomemos todas las medidas de precaución ante el paso de la tormenta promete ser un momento de lluvias algunos vientos pero sobre todo es lo que pueda pasar después del periodo de recuperación buenos días a todos los que nos escuchan en esta hermosa mañana gracias al Señor me siento bendecida de estar aquí estar apoyándolo en esa parte espiritual tanto a ustedes como a los que nos escuchan nuestro compromiso a cualquier hora Nino Correa Filomeno creo que leo una línea telefónica este fenómeno va a entrar por Cabo Rojo cruzando la costa ambivo aquí al alcalde del municipio de Dorado Carlos López Rivera tenemos que estar vigilante ya el refugio está abierto de la fe de la mañana cuanto es necesario cómo está la situación en Barranquitas ahora mismo lluvia hasta el momento en Peñuelas todos a control vamos con el alcalde de Santa Isabel y la más clave que tiene el municipio es la situación de la falta de refugio esta es tu emisor episcopal ahora más que nunca somos parte de tu vida ahora las noticias toman un nuevo giro los sucesos el análisis objetivo y un alto contenido de información en contacto con el periodista Luis José Moura un programa de actualidad con cada parte de la noticia que deseas conocer en contacto de lunes a viernes a las 8 de la mañana soy Luis José Moura y te espero por aquí con tu emisora episcopal Radio Leo 1170 para Puerto Rico y el mundo por radioleo1170.com Aroba de las mañanas impulso para seguir Aroba de mi país Aroba de las mañanas 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 Tener un prom Llame a Alfonso Sanabria que se lo prepara para el año que viene porque este año mira los proms nos fuimos un poquito un poquito tristes lamentables por todo lo que está pasando en el mundo entero pero nosotros tenemos que tener alegría en momentos difíciles y por tal razón estamos aquí con Luis San nuestro invitado de lujo del Coffee Break frente a Café El Trovador aroma de mi país hecho en Puerto Rico Luisito ese café hecho para ti esos dulces típicos Encanto Boricua desde hace rato tú eres flaco tú puedes comer yo estoy yo pero mira no hay dieta no hay dieta aquí son ricos mira tiene este es el producto estrella de mis amigos de Encanto Boricua el Bombotó el Bombotó este dulce viene de una tradición afroantillana tiene los besitos de coco las cucas de enjibre cucas de canela los mantecaditos que tú crees acompañado por una taza una rica taza de café El Trovador te inspira o no te inspira ay bendito compongo una sinfónica una sinfonía y yo estoy bien contento porque sabes que no solamente por tenerte a ti a los compañeros maestros sino porque hoy comienza con nosotros auspiciando el Coffee Break Supermercado Celesto Guayama de la familia Berrío muchas gracias a la familia Berrío de Supermercado Celesto Guayama que hace poco tuvo su inauguración si usted está buscando mira precios maravillosos espectacular y usted vaya a Supermercado Celesto Guayama eso queda allí mira en mi pueblo brujo frente al centro de convenciones tienen mira vegetales fruta la mejor carnicería si busca productos orgánicos también tienen los productos orgánicos Supermercado Celesto oye usted va a Supermercado Celesto es una tienda espectacular recién inaugurada un supermercado donde lo van a tratar como familia así que vaya al deli y yo me paso en ese deli cuando voy a mi pueblo de Guayama yo voy para Supermercado Selectos de Guayama de la familia Berrío mi amiga Fabiola mi amiga Olga oye toda esa gente linda y especialmente mi amigo Felipe Berrío muchas gracias por auspiciar este Coffee Break y darnos la oportunidad que tengamos estos invitados de lujo como es Luis Luis vamos a seguir hablando de este CD déjame decirte ya yo lo abrí lo pude abrir yo tengo esto es una primicia tengo un CD para esta navidad pero no lo voy a presentar hoy yo lo voy a presentar pronto lo único que te puedo decir es que cada vez que yo veo que un artista puertorriqueño tiene la oportunidad de grabar un CD que es nuestra carta de presentación y puede darle a su público nuestra música puertorriqueña y más nuestra música fusionada porque tú lo que logras es una evolución del 4 puertorriqueño fusionándolo con tanto instrumento y dentro de esa fusión andas con con tres maestros ya escuchamos a uno háblame de estos dos maestros ese del violín yo lo conozco muy bien si de la viola este es el el profesor maestro Emanuel Olivieri eh ha tocado ¿verdad? con la sinfónica todavía este y pues profesor del conservatorio de música y fue parte también este del de este proyecto cuatro sinfónico que hicimos una pieza para cuarteto de cuerdas y cuatro este esa se tituló expresiones y entonces también las otras eh que son unas unas piezas de baile que son como mazurka vals pasillo y esa fue para quinteto de cuerdas y cuatro así que todo ¿verdad? todo lo que está dentro de la producción discográfica es pues con esos instrumentos ¿verdad? que son parte de la orquesta sinfónica pues integrarlo con la música nuestra y también pues el último tema es una pieza para cuatro y orquesta sinfónica cuatro y orquesta espectacular maestro ¿cómo usted se siente de estar acompañando a este joven que que tiene un talento increíble yo sé que usted lo reconoce igual que yo pero ¿cómo se ha sentido? porque yo sé que usted ha sido una de las personas que lo ha apoyado en esa evolución del cuatro puertorriqueño efectivamente y lo conocí también desde la sinfónica cuando fue a tocar de ocho años ¿usted estaba ahí? exactamente ¿cuánto usted tenía? ¿15 años? ¿qué es eso? no pues sí es un honor este y un honor que yo mismo pues como que provoque porque yo le mandé hacer una pieza para la viola y cuatro es la pieza que vamos a tocar él me comisionó a esta obra así que siempre ha estado presente el maestro Olivieri incluso pues me dio clase en el conservatorio de música creo que fue una una clase de de contrapunto este de armonía este y de verdad que yo lo admiro un montón que bien maestro nosotros los que tenemos maestros como usted que creyeron en nosotros que nos dieron la oportunidad de abrir un nuevo sendero un nuevo camino a seguir es un orgullo grande yo recuerdo a mis maestros por lo menos los maestros de la música puertorriqueña yo te puedo decir entre ellos está Don Luis Miranda y otros tantos maestros Chujito el de Bayamón Ramí todos los tres morales siempre fueron un camino a seguir lógicamente mi padre que mi autor ese ha sido mi mejor maestro porque fue el que me llevó fue el que me dijo usted va a cantar y cuando yo canté la primera vez se me olvidó la décima tenía cinco años me puso la mano en el hombro y me dijo se preocupe que usted va a ser un trovador y yo hoy día soy trovador gracias al esfuerzo de los maestros de los maestros que no dejan solo a uno así que Luisito que orgullo para mí poder compartir este escenario háblame entonces de ese guitarrista maravilloso que tenemos hoy al guitarrista Alemuel Lugo que él es maestro de la libre de la escuela libre de música de Caguas eso es así nada estamos allí para servirle llevo ahí casi nueve años trabajando en la escuela pues ando nuevas generaciones de músicos guitarristas cuatristas mandolinistas también soy director de la rondalla así que tengo ahí la rondalla a los muchachos tocando tocando duro así que de hecho la rondalla ganó en el 2016 una competencia en Orlando hicimos ahí llegamos a a llevarnos los premios así que uno siempre se queda orgulloso de esos logros que tienen los los estudiantes de uno wow de verdad que Luis es maravilloso nosotros que nos rodeamos de grandes músicos puertorriqueños imagínate tú imagínate tú cómo cómo tú has podido estar al lado de estos maestros que cada uno en su instrumento en su educación y en el porvenir que quieren para los jóvenes que van subiendo y han influenciado y han influenciado grandemente han puesto su grano de arena hermano tú mismo has tenido esa oportunidad empezamos hablando de de Polo Casio de de tantos cuadristas que han sido ejemplos para ti y hoy día pues este verdad paso ese legado y tengo estudiantes este comencé el año pasado como profesor de la universidad interamericana de verdad ahí estoy verdad de profesor de cuatro este conjunto criollo apreciación de la música teoría así que estoy en esa faceta ¿verdad? ¿estás en mi almamate? ¿estás en la inter? ¿ah? ¿dando clases allí? mucha gente buena en la inter mucha gente ¿tú estudiaste allí también? así que aquellos interesados ¿verdad? pues este pueden comunicarse con el departamento o si no me pueden escribir este fácilmente ¿verdad? a tus redes vamos a decir tus redes que te pueden buscar en las redes Luis Sanz Music en Twitter Instagram Facebook y estamos ¿verdad? y siempre creando la música para la gente wow de verdad que es lindo y espectacular que no solamente tú estés tocando el instrumento nacional y el cuatro puertorriqueño ¿verdad? el cuatro puertorriqueño sino que otros jóvenes tengan la oportunidad de de tomar esas clases oye yo he visto desde hace pocos años pocos años una evolución en el cuatro puertorriqueño increíble yo creo que tuvo que ver mucho hay algunos que se fueron a Berkeley tú te fuiste a Carolina del Norte Carolina del Norte cuéntanos esa universidad hablamos un poco de esa educación que estuviste allá quiero seguir la línea de esa generación de ecuatristas claro imagínate después de Edwin Colonsalla de Prodigio imagínate que vuelan en el instrumento entonces que nosotros tenemos que hacer los jóvenes pues entonces vamos a irnos a estudiar ¿verdad? y vamos a a pues escuchar y aplicar otros ¿verdad? otras técnicas al instrumento y es por eso que tenemos a estos cuatristas que han ido a Berkeley en mi caso pues fui a Carolina del Norte a hacer la maestría en composición con un profesor americano y entonces pues desarrollé estas piezas con influencia claro como mi base campesina ¿verdad? folclórica pero también esa influencia de la música americana y también de la música europea así que fue bien enriquecedor y también conocer a otros colegas el del fagot como el del clarinete increíble y es así que uno de mis colegas me dijo mira voy para China a tocar un colombiano este voy a China a tocar y necesito ¿tienes música? yo pues claro y se estrenó una de de hecho fue conversación campesina se estrenó en China uno de los sitios Wuhan y entre otros ¿verdad? en otras partes y y y es como que wow diantre nunca me imaginé que ¿verdad? mi música iba a llegar a esos lugares así que esa es una de las ventajas de uno pues irse ¿verdad? de del lugar donde uno nació y entonces estar rodeado de personas que son artistas están pues también estudiando para para su futuro así que terminé regresé a Puerto Rico y empecé como profesor wow espectacular y bien contento que estamos aquí en el Hotel Fox oye este hotel mire mi amiga por allá ¿estás bien? Ave María que alegría gracias por la oportunidad no te preocupes que en algún momento la vamos a traer para acá para que hable con nosotros porque oye este hotel aparte que está decorado maravillosamente la atención aquí tienen las debidas precauciones desde que tú entras toman la temperatura te dan el hand sanitizer te atienden muy bien las personas que te reciben son maravillosas personas espectaculares y por si acaso aquí todo el mundo está con mascarilla menos nosotros así es guardando distancia que es lo importante pero no hay distancia entre la música y el corazón de Luis San así que vamos a pedirle un poco más de música a este maestro con esos maestros para ver que nos va a interpretar pues vamos a hacer el estreno de esta pieza comisionada por el maestro Emanuel Olivieri compuesta por este servidor la danza para cuatro guitarra y viola danza para cuatro guitarra y viola por estos maestros en el cuatro Luisito San adelante maestro y viola y viola ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?